¡Suscríbete! 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 Y el beso Es feo y yo hervino, sí señor Y la y mi amo Hay un año Yo, a Venezuela le doy gracias a muchos odios Y si vale, un poquito a mi mamá, yo que yo y yo Si paso por España, le llamo a la pastora, así que Dale a ropa, alegría, más arena Si tiene el color, necesita alguna cena A la Copa Colón, bebé yo, una dosata de mujeres Bebé como en la revista de Inventud Si se casó, como dice un juan izquierda No te borraré, así va, porque dentro va Venga a la joven, porque se ponga y tú, así que ¡Esto es un copo! Fui gozando a tu vida y eso no es mentira Y yo enamoré, y yo me llevo a la cantica Si // want to make up Pero esto se forza a posidad de los comerciales siempre Yo quiero bailar, te quiero gozar, te quiero gozar Yo me quiero gozar, te quiero gozar Yo me quiero gozar sin parar Y ponerte a vacilar Yo quiero bailar, te quiero gozar, te quiero gozar Yo me quiero gozar, te quiero gozar Yo me quiero gozar, te quiero gozar, te quiero gozar ¡Vada! ¡Vado! ¡Vadá! ¡¡Vadá! Chomp 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 ch ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos señores! ¡Los 90! ¡Muy bien! ¡Quiero que levanten la mano a la gente que está pasando súper bien esta noche! ¡Bien! Gracias por ver el video.